¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Qué honor que estés aquí! ¡Gracias por tenerme siempre! ¡Qué emoción tenerte por acá! De verdad, es un verdadero honor, como dice mi Regis. Y por favor, tú me escuchaste que yo estaba echando la bachatita con Mírame tu nuevo sencillo. Cuéntanos de este mix increíble que hiciste con varios géneros ahí. Pues mira, es una canción que viene contando la historia desde Hola, me llamo María, ayer lloré y ahora mírame. Que es justo este momento en el que tú ya estabas tratando de trascender, de seguir con tu vida y de pronto se aparecen los fantasmas de tu pasado, en el qué onda perdida, dónde estás. En mi caso fue un mensaje de WhatsApp el día de mi cumpleaños, que es el 14 de febrero, que dijo ¡Feliz cumpleaños! ¡No creas que se me olvidó! Y yo, ¡a mí tampoco se me olvidó, hijo de mí! Pero justo estaba con una amiga, que es bueno, pues a Marcela Lagarza, coautora de esta canción, estábamos escribiendo este disco, y este me dijo, amiga, borra eso, contacto cero. Lo que sí es que todo lo que sientes, ponlo en esta canción. Y de ahí viene Mírame. ¡Guau! ¡Guau! Oye, todas nos podemos reflejar en esto que estás diciendo, pero cuéntanos un poquito cómo fue este proceso de mezclar el pop con la bachata, muy rico. Yo soy fan de la bachata, soy bachatera, me encanta bailarla, es algo que siempre he querido hacer a nivel de composición, y creo que este tema, junto con esa lírica, era perfecto para acompañar esta canción, y creo que quedó un mix como súper chido, muy cool. ¡Cabrozón! 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 ¿Cómo es el proceso cuando estás escribiendo Mírame? Me imagino que de pronto llegan ideas también para el videíto, o sea, es como un conjunto. Platícanos de cómo fue, pues, hacer esta canción. Yo creo mucho en la magia, y justo el director, que es Miguel Ferrer, que aparte estuvo nominado a los Óscares, este, me encanta que haya tenido esa visión de un espía, ¿no?, un stalker, porque justo sí me pasó, o sea, sí, sí, sí. Todas estas cosas fueron reales. Me dice, es que yo tuve una relación así, entonces ya me estoqueaba, entonces me decía, ¿verdad?, le dije, bueno, hagamos esto, pero hagámoslos vintage. El stalker que sí te espía de un edificio a otro, o sea, porque hoy en día mucha gente lo hace en las redes, tienen hasta su cuenta falsa. ¡Está bien, amigos! ¡De uñas! ¡De uñas! ¡De mariscos! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, la verdad sí pasa, y está bien, ¿no?, pero de alguna manera reflejarlo en un video me parecía una manera súper linda, conecté con el director de esa manera, y se sigue pasando el mensaje de Mírame, ¿no? ¡Está súper! Oye, y cuéntanos, confiésanos, María. ¿Qué? ¿Tú has sido la persona que se ha hecho una cuenta de mariscos para estoque? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! La verdad es que no, o sea, sí soy mucho de contacto cero, a veces me han dado ganas, pero sí me aguanto. O sea, si digo, María, por tu bien, la verdad es que amárratelas y no lo hagas, ¿no? O sea, sí me aguanto, sí me aguanto. De las mías también, nada de hacerse... Soy muy orgullosa. Soy muy orgullosa. Mírame y voy a agarrar valor para hacerlo bien. Exactamente. Y yo le pico a que no se pierdan el video de Mírame. Vayan a ver el video en Mírame, ya lo pueden ver aquí, lo pueden ver en todas las plataformas. Este... Vayan a verlo. Mírame. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! Pues con María León vamos a disfrutar de este videazo. ¡Mírame! ¡Gracias! ¡Veale, Evil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!